La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Felicidades, Juan. Has hecho un trabajo muy bueno. Has ganado el proyecto y serás ascendido. Una palmadita en la espalda, una cara radiante y orgullosa. Pero ella lo mira con tristeza. Se ha esforzado, incluso ha hecho horas extras, pero no ha obtenido ningún reconocimiento. Hablar en público no es fácil. Para ella no tiene tanta confianza en sí misma. Siempre se pregunta, ¿he hecho bien los cálculos? ¿Esta propuesta es la mejor solución? Tenía los argumentos en la mano. Trabajaba a fondo y con cuidado, pero estaba más nerviosa. El colega, en cambio, está totalmente convencido de sí mismo y parece seguro. Sus capacidades eran claramente reconocidas. Las suyas no. Se consuela pensando que, de todas formas, no tiene tanto tiempo para más responsabilidad en el trabajo. Con los niños y las tareas domésticas, que pesan sobre sus hombros y también la enfermedad inmunológica, que le hace sentirse limitada. Hermanas y hermanos, hoy escuchamos palabras escritas por alguien que sentía algo similar. Viajó, visitó a muchas comunidades, mantuvo una animada correspondencia, predicó y se entregó. Y sus cartas fueron leídas y conservadas y se han convertido en uno de los escritos más famosos e importantes. Sin embargo, escribió varias cartas y momentos en los que no se encontraba del todo bien y no tenía para nada éxito. Y cuando escribió las líneas del texto de la prédica para hoy, estaba en una disputa con uno o quizás más miembros de una comunidad. No estamos muy seguros, pero es de suponer que se habían burlado de él, le habían insultado, humillado y tachado de débil. Puede ser que no fuera el orador más elocuente, que quizás no hipnotizaba a la gente con sus palabras o que hablara en lenguas o que tuviera visiones. Puede que la gente encontrara sus modales demasiado ordinarios o aburridos o poco convenciente. Escuchemos, probablemente ya saben de quién estoy hablando, palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo reacciona él ante la hostilidad de la comunidad de Corinto? En la llamada Carta de Batalla o Carta de las Lágrimas, que encontramos en la colección de cartas que conserva la segunda carta a los corintios. Un detalle es bastante conocido que la segunda carta a los corintios probablemente no fue una carta, sino una colección de varias cartas. Les invito a escuchar de la segunda carta a los corintios en capítulo 12, versículos 1 a 10. En realidad no gano nada con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Seré un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sólo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, sólo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De este hombre puedo jactarme, pero de mí mismo sólo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Porque mi debilidades es mi fuerza. Dios bendiga a nosotros esta palabra. No pude evitar al leer algunas de las palabras con un matiz irónico. Quizás ustedes también lo sienten cuando uno escucha lo que dice Pablo. O sea, yo ahora les influía un poco, porque fue la manera como lo leí, que se notaba. Pablo está aludiendo a todas las cosas de las que él podría jactarse. Y todo lo que ha experimentado, lo que ha hecho, las visiones, el rapto. Y este subvenerque se refiere a sí mismo como a esta persona que estuvo en el tercer cielo. El cielo divino. ¿Por qué tercer cielo? Está el cielo con las nubes, está el cielo como el universo y está el cielo como en sentido espiritual divino. Y ese es el tercer cielo. Pero claramente Pablo dice que no quiere hablar de eso. Yo suspecho que sabe que nadie le creería, nadie le tomaría en serio. Y por eso no habla más de eso. Y pasa como a la ofensiva, prefiriendo hablar de esta característica por la cual se le juzga. Su debilidad. Yo encuentro que es un movimiento brillante y muy valiente por parte de Pablo. Que sea tan abierto sobre su debilidad. Que no oculte el hecho de que no parece tan bueno para los demás. Que no se le toma en serio a él. Y que realmente tiene problemas con esta espina en su carne. Que él menciona que no sabemos muy bien lo que era. Se sospecha que tuvo alguna enfermedad crónica que de repente la afectaba. Que quizás le impedía viajar. Ser 100% activo o presente. Puede haber sido. El otro día alguien me dijo, quizás no fue una enfermedad tan física. Quizás fue más algo psicológico. No sabemos. Yo sospecho que algunos de la comunidad de Corinto veían en esta enfermedad una señal de que Pablo no era tan cercano a Dios. Y por tanto también pensaban que no podía ser una autoridad para ellos. Para ellos los corintios, eso menciona Pablo en la primera carta de los corintios. La debilidad es la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es una tontera. Y entendían donde hay fuerza y poder, ahí se manifiesta a Dios. Pero de las palabras de Pablo se desprende que es precisamente esta franqueza y esta honestidad lo que le hace valiente y fuerte. Encuentra que en sus palabras habla con mucha seguridad sobre él mismo. Y cita a Dios diciendo que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Quien puede soportar la debilidad, quien sabe vivir con ella, con la enfermedad, con la impotencia, con la humillación y tantas otras formas de debilidad, es en realidad una persona fuerte y demuestra que Dios tiene la capacidad de soportar los problemas, el miedo y el dolor. Se podría ahora pensar que Pablo quiere jactarse un poco de su debilidad. Si no puede mostrar su fuerza. Pero sospecho que estas palabras también tienen una intención más irónica. Más bien, Pablo quiere dejar claro que su debilidad es una realidad que él no puede evitar. Y al mismo tiempo ve su debilidad como un punto de conexión e identificación con Jesucristo, que también fue débil cuando murió en la cruz. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Porque mi debilidad es mi fuerza. Es exactamente esto lo que Jesús mismo soportó, el maltrato, la persecución, miedo, tortura. Jesús está al lado de todos los que son débiles. Y los que son débiles muestran al mismo tiempo quién es Jesús. Yo personalmente lo encuentro alentador y liberador. Pablo se libera a sí mismo y libera a todos los que se sienten débiles para apoyar su propia debilidad y encontrar una manera de vida y encontrar una manera de vivir con y en la debilidad. O sea, no solo Pablo, también mismo Jesús. Y también Pablo aquí se libera el mismo de esta presión de dar argumentos y pruebas de su cercanía a Dios. Básicamente dice que no es el que es más fuerte, el que es cerca de Dios, sino el que es débil. Porque muestra quién es Dios. Muestra la verdadera cara de Dios. Para mí esta visión es una promesa, es una confirmación y es un estímulo para todos aquellos que se sienten débiles en las diversas situaciones de la vida. Para los que sufren alguna enfermedad, para los que fracasan, para los que son ignorados, subestimados, para los que les son maltratados, que sufren de bullying y otras formas de ser pisoteado y no ser respetados o no ser incluidos. Ahora podrían preguntar de qué sirve admitir la debilidad en una situación como la que describí al comienzo de la práctica, cuando se trata del reconocimiento y del éxito en el trabajo. Y tal vez no ayuda a la mujer a salir de su situación de ser subestimada en primera instancia. Pero tal vez se siente fortalecida cuando experimenta en la fe cristiana que no se trata del reconocimiento en el trabajo y que no está sola con su impotencia y ese sentimiento de ser ignorada. Capaz que en la fe en Dios, aunque en el trabajo no se ve valorada, puede igual recordar que ella sí tiene un inmenso valor ante Dios y a veces eso puede dar fuerza y puede inspirar para igual llegar adelante y igual creer en uno mismo, aunque cuesta. Pero lo otro lo que quiero decir es aún más importante. Yo veo en estas palabras de Pablo un compromiso con los que son más débiles, más silenciosos, menos cuidosos y los que tienen alguna dificultad para estar incluidas y participar en la comunidad. Es un llamado a tomar en serio su situación, sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, sus desafíos, a empatizar con ellas y ellos y ayudarles, pero también a reconocer sus talentos, sus fortalezas y defenderlos. Se trata de una actitud en general, global, hacia todas las personas que, si nos abrimos por la debilidad nuestra y empatizar con la de otros, podemos ser una comunidad mejor y más justa. Incluso cuando hacemos este proceso, podemos reconocernos como débiles y ver que no es fácil realmente entender y ver las necesidades de otros. Pero que tenemos que hacer este trabajo por lo que hizo Jesús mismo. Al morir en la cruz, al ser impotente, Jesús dice claramente, todo aquel que es débil, todo aquel que fracasa, todo aquel que se siente imperfecto, incompleto, es también parte de la creación, es hija e hijo de Dios. Creo que si nosotros somos más abiertos, honestos con nuestras propias debilidades, seremos mucho más sensibles con los demás, los reconoceremos y los defenderemos. Y por eso les quiero preguntar y bajarme del púlpito, ¿en qué situaciones tú te sientes débil, sin fuerza, impotente? La idea no es que lo respondan ahora en frente de todos, creo que no es adecuado, porque, o sea, si alguien después lo quiere compartir conmigo, por supuesto, bienvenido, pero no los quiero exponer, a eso voy. Pero yo sí quiero contarles un poco de una experiencia mía. Justo esta semana me pasaron varias cosas, donde yo me vi muy débil, muy humana, donde me doy cuenta, no tengo todo en mis manos. Y quiero contar solo de una situación que está en el contexto del colegio. Yo hago, volví a hacer clases en el colegio y me toca con un grupo de alumnos que ya cuando los tuve en tercero y cuarto básico lo encontré difícil. Y los tuve de nuevo en octavo, el año pasado en primero y ahora me tocó de nuevo en segundo. Y ahora están divididos en los grupos y son pocos alumnos. Y hay sobre todo un grupo que el año pasado era más tranquilo, pero este año no sé qué les pasó, se pusieron muy complicados a trabajar con ellos. De hecho, yo siento como que rechazan desde la primera clase, se volaban, me boicotearon la clase, levantaban la mano y después no respondían nada. No me dejaron a veces introducir, explicar las actividades que quería hacer. Y yo realmente hice esfuerzos para cumplir también, como acercarme a ellos, preguntarles, ya, ¿cómo quieren que hagamos la clase entonces si no les gusta así? Porque ya no podían tampoco cambiarse a ética o religión católica. Porque el colegio dijo este año solo lo que se inscribieron al comienzo y no pueden cambiar. Y traté de acceder a sus necesidades, a lo que ellos me pedían, pero clase por clase tuve que anotar alumnos porque sentían ellos una actitud de rechazo hacia mí y hacia la clase y las actividades. Haciendo muchos ruidos, muchos sonidos, y este, la última semana de clases, fue como, ya no hubo caso. Entraron a Patota con otros alumnos, haciendo ruidos, poniendo música, no me permitieron comenzar la clase y tuve que buscar al encargado de convivencia incluso. Él habló con ellos, obviamente ellos escucharon, él se retiró y seguían iguales. Quería ver una película con ellos, me rechazaron la película porque estaba en alemán, aunque ellos saben hablar alemán, no les gustaba, qué sé yo. Busqué otra película y tampoco les gustaba y comenzaban a boicotearme la película, a hablar, a hacer ruido. Incluso me pedían salir antes de la clase. Fue muy difícil para mí. Y ahí me sentía muy vulnerable y muy impotente porque cinco adolescentes pueden realmente manejar una situación con un adulto. Y realmente me sentía así, no podía hacer, por lo menos en esta instancia no podía hacer nada. No podía hacer la clase porque no era posible. Y también sentía esta impotencia porque realmente no sabía qué decirles, qué hacer. Porque también me bloqueé yo mentalmente en esa situación, como que no se me ocurrió ninguna idea creativa de cómo salir de la situación. Que fuera decirles, bueno, los voy a anotar negativo, yo voy a escribir a sus papás. Y eso al final hice. Incluso al final de la clase yo intenté hablar con ellos y no me respetaron, no me escucharon. Solo un alumno se quedó después. ¿Cómo seré? Yo sentí que en esta instancia yo era la débil y no podía hacer nada. Lo que hice después fue de nuevo hablar con los autoridades del colegio, explicarles la situación, anotar a los alumnos y también escribí a los papás. Y yo creo que fue bueno porque en ese sentido yo humanamente me asoqué a los papás como un ser humano, diciéndolo, esa situación que me pasó, tratando de ser empática, entender también que a veces es difícil manejar la situación con un hijo o adolescente. Yo creo que a los papás quizás también les pasa que quizás no saben cómo manejar, porque hay un cóctel de hormonas, ¿no es cierto?, que actúa dentro de los adolescentes y no es fácil. Y lo que fue bonito es que la mayoría de los papás me respondieron de manera muy comprensiva, disculpándose, comprometiéndose de conversar con sus hijos. Pero quise contarles eso porque a nosotros todos nos pasa, que realmente no hay caso. Y quizás me desnudo un poco ante ustedes, pero yo creo que el apóstol Pablo hizo justamente eso. Dijo, ya, ¿qué? Soy libre ante ustedes. No puedo hacer nada. Y quizás debería haber hecho eso también ante los alumnos. Porque yo creo que yo igual traté ante ellos, porque obviamente yo sentía mucha rabia por su actitud, traté de mantenerles con una pastura de si yo soy la adulta y yo tengo el poder y yo decido qué película vemos. Y yo creo que quizás en esa situación, yo ahora pienso, quizás debería haber hecho algo que ustedes ganaron. Yo soy la débil aquí. No sé si eso quizás hubiera sido un camino en esa situación, no lo sé. Pero me quedaba pensando eso. Algunos dicen que no. Pero yo creo que sí admitir ante mis padres profesores, auxilio, necesito ayuda, no puedo aquí solo. Yo creo que eso sí era importante, necesario. Y creo que a mí me ayudó. Así que les dejo con esta reflexión en esta semana de pensar en las propias debilidades y también en ser sensibles unos a los otros por la debilidad del otro. Y no dejar obviamente de apoyarnos mutuamente. Y la paz de Dios que es más grande que nuestra capacidad de comprender y guardar nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén.